Música Muy buenas, como una de youtube aquí DarkCross en el micrófono traiendo su nuevo deck profile Hoy les traemos el deck profile del mazo Chronomaly que vieron en la exhibición del video pasado Para partir con el mazo jugamos 3 Chronomaly Nebradisk, 3 Chronomaly Golden Jet, 3 Crystal Bones y 3 Skull Muy bien, partamos con los Nebradisk, este monstruo nivel 4 atacando 1008, defendiendo 1500 de tipo máquina Este monstruo cuando es invocado de forma normal podemos agregar cualquier carta Chronomaly de nuestro mazo a la mano Exceptando el mismo Otro efecto que tiene es que se puede invocar de modo especial en defensa de nuestro cementerio Así que controlamos la carta Chronomaly que sea monstruo, mínimo uno obviamente Muy bien ¿Qué pasa con esta carta? Hay una restricción que solo se puede usar uno de los efectos por turno Porque si no sería bastante broken en juego avanzado Ya que puedes invocarlo, buscar y después hacer especial para hacer así un exit rápidamente Y así tener mucha ventaja de juego Muy bien, jugamos todo Golden Jet porque el efecto no es tan bueno El efecto que tiene es que vamos a incrementar el nivel de todos nuestros monstruos en uno que sea en Chronomaly Esto hace que podamos optar a rango 5 No jugamos mucho rango 5, yo al menos juego 1, no me distinco a jugar mucho más Más allá de eso no Jugamos 3 Crystal Balls, esta carta nos ayuda a aperturas para OTK Esta carta tiene el efecto de que se puede invocar especial de nuestra mano si nuestro oponente controla monstruos y tú no Si se invoca de esta forma, puedes invocar de forma especial cualquier otro Chronomaly de nuestro cementerio al campo Bien, esto nos ayuda a tener rápida abertura a exit de rango 3 Y si tenemos Golden Jet, estos monstruos de 3 se van a volver 4 para tener abertura a una gran rama de exit disponible Muy bien, jugamos 3 Skull, 3 Calabritas Porque la jugada básica del mazo es jugar Nebradis, recuperar Skull y con Skull descartarlo para agregar otro Nebradis Y así estará en bastantes ciclos Si tú partes Nebradis y Skull, normalmente quieres agregarle hechizo continuo Muy bien Y además jugamos 2 Néstor, todos son de tipo Luz Así que no vamos a usar más Jugamos solo 13 monstruos, algo muy poco ya que esta baraja es un poco control Muy bien, de los hechizos jugamos Rageki, Soul Charge, Book of Munk De las cartas que están a 1, vamos a jugar 3 Upstar Goblin para dar consistencia y acelerar el mazo Jugamos 3 Duality, ¿por qué? Digo, jugamos 2, perdóneme ¿Por qué? Porque normalmente nosotros jugamos constantemente el normal de Nebradis Y no jugamos mucho Species, más allá de cuando ya tenemos la jugada asegurada Con el Crystal Bone, el Campo y etc Así que esta carta nos ayuda bastante Jugamos 2, no 3, por ese mismo hecho de que de repente igual queremos hacer Species Muy bien Jugamos 2 Tifones para sacarnos algunas de otras cartas que sean Skilled Rain, Lost Drone Que se viene, Vanity, cosas de ese estilo Una Call of the Hunter, una Fiendish, algo así Muy bien Las 2 lanzas para proteger a nuestros monstruos Y también jugamos 2 hechizos del arquetipo Jugamos Cronom y Primal Age Tablet Esta carta hace que todos los monstruos cronomas lo ganan 800 de ataque Esto hace que nuestro mazo se vuelva bastante fuerte Porque una de estas cartas y un Nebradis hacen que sean 2600 de ataque Por un monstruo de 4 estrellas Lo cual es bastante considerable Y también jugamos una ciudad de Babilonia ¿Qué hace esta carta? Removiendo un Cronom y nuestro cementerio Podemos seleccionar uno del mismo nivel de nuestro cementerio Y lo invocamos de forma especial Esta carta tiene demasiada sinergia con lo que es Levia Arteside Dragon Porque vamos a remover el monstruo Y después si lo tenemos un juego vamos a volver a invocarlo Entonces eso es un combo Que es bastante bueno y considerable a tomar en cuenta Muy bien Jugamos 15 hechizos Vamos con las trampas Jugamos 12 trampas Una de Bottoms Straphole Una Solent Warning Una Compulsory Y una Anillo de la Destrucción De las trampas que están todas las de Maza 2 Jugamos 2 Mirror Force Queremos destruir lo más posible la mayor cantidad de monstruos de nuestro oponente También queremos remover los monstruos más peligrosos Por ejemplo si me atacaran con un Garunix Y tiene otro monstruo en juego Yo no actiría el Mirror Force Prefiero que me pase el daño al otro Y Garunix mandarlo removido Jugamos 2 Trap Doom Porque igual queremos pasar por alto Para que nuestros monstruos caigan seguros Y ataquen seguros Y 2 Fiendish Chain No me gusta más Fiendish Chain Más que Breakthrough Por eso normal hubiera jugado a Breakthrough Pero a mi parecer me gusta más Fiendish Chain Muy bien Vamos con el Extra Y jugamos un solo rango 5 Que sería Construir Pleiades Este monstruo se hace con 2 Monstruos Luz Y como Golden Jet aumenta el nivel Vamos a poder invocarlo fácilmente De rango 4 tenemos a Dark Rebellion Exit Dragon Este monstruo es uno de los más fuertes que podemos tirar en nuestra baraja Black Sheep of Corn Número 101 El Exit Especial del Maza de rango 4 Número 36 Crono de rango 5 Eso mismo Se hace con 2 Monstruos Crono Malos Y lo que hace es que una vez por turno Durante el turno cualquier jugador Puedo sacar un material de esta carta Y selecciono un monstruo de nuestro oponente Este monstruo tendrá un ataque igual a 0 durante el turno Además tu puedes tributar un Crono Malo de tu campo Y selecciona un monstruo de tu oponente Pues destruyes el monstruo si tiene menor Diferente ataque del original Así que esta carta nos destruye totalmente monstruos del oponente Es muy fácil de usar Y además es bastante bueno 2000 de ataque más la carta de hechizo continuo son 2800 Lo cual es un monstruo bastante molesto en juego Muy bien Jugamos un Halandrako Un Castle Un Starlight Paladino Este monstruo se hace con 2 Monstruos de luz Y todos son luz Así que es muy fácil de acceder Éxito Knight De Gusto Emerald Cuando ya nos quedamos sin recursos Vamos a pensar lo que es como un mazo como Constellar Que juega pocos monstruos O un hero que jugaba cuando jugaba Treadalius Abyss de Willet para mazo de cementerio Y Gagakobu para finiquitar el juego Muy bien También jugamos número con T7 Nightmare Shack En los rangos 3 Para poder atacar directo También para finiquitar el duelo Y Libertes y Dragon Porque nos falta este monstruo Cuando tenemos el combo con Babilonia Y nuestro último monstruo es un rango 0 Número F0 Future Hope Este monstruo se hace con 2 monstruos del mismo rango Que no sean número Y básicamente con rango 3 no podemos Pero con rango 4 Es muy fácil de adquirir Muy bien ¿Cuál es su efecto? Es que no puede ser destruir batalla Cualquier daño que se recibe en batalla Va... No se recibe O sea, se reduce a 0 Muy bien ¿Qué pasa? Al monstruo que ataca Al... En la... Del monstruo que batalla con esta carta Retomamos control Se caerá hasta afuera El Strip perfecto de cartas Le saca un material Y esta carta se salva Muy bien Esta carta es demasiado buena Es muy fácil Es demasiado buena Perdóneme Es muy fácil de bajar Y muy fácil de usar Además de que tiene una presión bastante alta Sobre un austral contrincante Así que esta carta No debe faltar en ningún mazo Que sea gen... Que pueda ser genéricamente Monstruos de rango 4 Rango 3 O así va a estar realmente fácil Muy bien Eso ha sido todo El Strip obviamente como les digo Depende de ustedes Cambia del espíritu en el país Del evento Del formato Etcétera 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 Muy bien Bueno hasta aquí Si llega todo Recuerden comentar Suscribirse Dale like Al video Y perdoneme Si me... Escucho un poco raro Es que estoy un poco enfermito De la garganta Y... Perdóneme cualquier cosa O cualquier error El... Además de la garganta Estoy un poco refriado Entonces igual No quería dejarlos con el deck profile Y... Si me equivocé Porque estoy igual Un poco cansado Por el refriado Muy bien Eso ha sido todo Recuerden encontrar Suscribirse Dale like al video Esto ha sido Darkross Adiós Adiós Adiós